¡Ay sí, sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué quiere, eh! ¡Sí, sí, 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 sí! He sigo demostrando que no he conocido que se veiga A la necesidad de la cara no le voy a tú, caverá Me dice que si ticiéndome lleva la tundera Pero si te lo representas aquí con los que es suena Lo que ha cambiado conmigo es que es un tólico Tengo contentitos también con el follo yónico Tú me diste capito rico pero ni brillando conmigo no pases conmigo porque eres vocólico me quedas sentado o vives relajado ¿será que tiene miedo? o vives le estás fallado le digo que mi hija que yo ando relajado que tu parado tú vas sentado igualmente te doy lojado yo a ti que sospecho ¡Ey! tú sabes para el marido yo ya me grito yo ya me voy a escuchar esto que hace YouTube relajado ok yo ya me voy a escuchar yo ya me voy a escuchar no ya tú sabes cómo es no mire qué pasó en la crema yo tengo la silla y la gente bebe todo a la gente atacó solo la mandó a la trincha después el primer que quito lo que te dio tu bestia ¡Tú no lo haces, no lo haces, no lo haces de cualquier forma conmigo no me se flamo en la recencia se llama para el fojo ¿qué es lo que tú quieres? ¡Ay, mi hijo de fojo! ¡Ay, mi soli! ¿qué pasó con la pista? ¡Cállame que toco con soli! ¿Qué pasa con la pista? ¿Qué pasa con la pista? ¡Ay, mi hijo de fojo! ¡Ay, mi hijo de fojo! ¿Qué pasa con la pista? ¡Yo creo que no lo voy a escuchar ¿qué pasa con la pista ¿Qué pasa con la pista? muchachos ah 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 y 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